Queridas amigas y amigos, hoy hablamos de un vídeo que nos habéis pedido mucho a través de nuestra comunidad YouTube. El kit de cuidados básicos y emergencias y viaje que necesitan nuestros pequeños animales. Vamos a ver el vídeo. Bueno, pues ya tengo lista la mochila, si queréis verla. Igual que cuando nosotros nos vamos de vacaciones, que evidentemente hacemos nuestra maleta, nuestros animales, en este caso nuestro conejo, también la tiene que hacer con nosotros. Qué cosas son imprescindibles que nos llevemos cuando nos vamos de viaje con él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, yo me he traído aquí una mochila y lo básico básico que el conejito va a necesitar cuando estemos de vacaciones y nos vayamos a ir. Intentando que nos ocupe el menor espacio posible, pero llevándome todo lo que es básico para que el animal esté confortable. Bueno, empezamos por lo, creo que por lo principal. El heno. Evidentemente no nos vamos a llevar un bolsón grande de heno, sino que, bueno, pues cogeremos una bolsa más pequeña con lo que proporcionalmente, en función de los días que nos vayamos a ir, vayamos a utilizar. Y lo primero que ponemos en la mochila. ¿Qué nos llevaremos también? El lecho. Como os digo, tenemos que intentar replicar lo más exacto posible cómo los animales están en nuestra casa y cómo van a estar después cuando estemos en nuestro lugar de vacaciones. Si podemos llevarnos su jaula, su hábitat, a lo que esté acostumbrado, pues muchísimo mejor. El lecho, pues el naturlite de papel, que como ya sabéis, tenemos un saco que está fenomenal para el viaje, para unos pocos días y que nos cabe fenomenal perfectamente la mochila. Más cosas importantes. Objetos que el animal considere como suyos, que tengan su olor y con los que hayan jugado. Os he traído como ejemplo dos zanahorias de juguete, que si están familiarizados con ellas, pues muchísimo mejor, porque tendrán su olor y le harán sentirse confortable en el nuevo destino. Pues para adentro. Muy importante durante el viaje, que al animal nunca, nunca le falte el agua y el heno. Y el agua, pues como veis, un cacharrito con agua que sea de fácil acceso. Cuando nos vamos de viaje, es mejor que no sea de pitorro, porque eso se puede acabar volcando, pues donde le podamos poner, abrimos, podemos poner un poco de agua durante el viaje y también nos va a valer para después, que nunca le falte el agua fresca y limpia a diario. También en un envase pequeño, agua y cacharro para el agua. Me he querido traer también un pequeño arnesito que podamos sacar, jugar y disfrutar de tiempo al aire libre con nuestro animal. Por tanto, una correa para poder sacarlo y estar más tiempo con él, fenomenal. Y por último, la comida, el pienso, que tampoco debe faltar. Vale, importante no hacerle cambio. Esto es un error muy típico de, ah, bueno, ya compraremos el pienso cuando lleguemos a nuestro lugar de vacaciones. Mala idea, porque nuestro lugar de vacaciones a lo mejor no tiene la marca que nosotros usamos y es posible que implique el hacerle un cambio brusco. Los cambios bruscos de alimentación, completamente desaconsejados. Por tanto, el pienso nos lo llevamos desde aquí, en un formato pequeñito, en una bolsa pequeña, que nos cabe perfectamente en una mochila. Aquí podéis ver, mira, si quieres acercar la cámara, Enric, podéis ver como en una mochila que es muy pequeñita, y todavía me sobraría espacio, pero metemos un montón de cosas que veis que fácil es llevárnosla, que ocupa poco, que nos podemos desplazar con ella. En particular, no os olvidéis, la documentación del animal es muy importante de llevar también. No os olvidéis la cartilla donde se recogen desparasitaciones, vacunas y el microchip, que sabéis que en conejos, en España, es obligatorio. Siempre, siempre, documentación del animal, dependiendo de dónde vais a viajar. En esta mochila me queda espacio aún para meter el botequín de primeros auxilios. Ya os diré todo lo que contiene, os invito a que busquéis el vídeo de todo lo que debe contener un buen botequín para nuestro animal. Y también, importante, a última hora lo echamos también para que se venga con nosotros. Teniendo todo preparado y con nuestro animal listo, cogeremos todo y como yo, nos vamos de vacaciones. ¡Hasta otra! Si quieres apoyarnos, por favor, suscríbete, dale clic a suscribir y clic a la campana. De ese modo te llegarán notificaciones cada vez que saquemos un vídeo nuevo.